Música Estamos aquí en la institución educativa municipal Marco Fidel Suárez en Anganoy Estamos trabajando con chicos de cuarto grado, particularmente con el 4.1 y con el 4.2 Estamos trabajando en la parte de diseño, en aspectos básicos del diseño como el punto, la línea, el plano, el volumen y la textura El semillero de diseño, que el profe nos enseñó de las líneas, cuando es un punto, ahí puede ser como líneas o si no como, algo así se llama, pero se puede hacer como así curvas y después así comienza con montañas Estuvimos en el semillero de diseño, nos hicieron ver unos videos de puntos y de líneas, como utilizar los puntos y las líneas Me gustan las líneas, porque se puede hacer cualquier cosa con ellas Los chicos además están muy receptivos en la capacitación, ellos son un poco inquietos, pero yo pienso que es la edad, hay que saberlos manejar, hay que saber trabajar con ellos Hay que incentivarlos y motivarlos para que trabajen en la parte del diseño, en la parte de la ilustración y de la caricatura, que es lo que básicamente vamos a trabajar con ellos en este taller Mirábamos unos videos que nos enseñaban las líneas y los puntos Podíamos pintar, podíamos redecorar y podíamos diseñar Unos trabajos de hacer unas X e inventarse que es lo que puede hacer con unas X Dibujo un maletín, un pescado, dos banderas, dos espadas Un moño, unas banderas, una taza de vino Pienso que el impacto que reciben los chicos con los semilleros de ciencia y tecnología es un espacio que se les brinda a ellos como para que se capaciten, para que tengan acceso a las nuevas tecnologías Y pienso que es importante porque ellos en sus hogares, en sus casas no pueden tener acceso a un computador, a una tablet, al internet Entonces es importante que ellos puedan reconocer estos aspectos y poderlos apropiar a sus vidas Invito a todos los niños que vengan al semillero de diseño a poder aquí dibujar Si quieren ser pintores pueden venir aquí al semillero y pueden aprender para el futuro de sus hijos, de ustedes Invitamos a todos los chicos para que se inscriban en los talleres de capacitación Los semilleros de ciencia y tecnología que se están dictando gracias al aporte de conciencias del Ministerio de las TIC Y de la Alcaldía de Pasto y como ejecutor Parque Sof Estamos dictando talleres de capacitación en la parte de diseño gráfico, en audiovisuales, en programación y en robótica ¡Gracias!